Cuidado con la lluvia Esperando que pare de llover Para tirarme a la calle Porque cuando hay agua cae No se queda así con nadie Y hoy no me voy a mojar Que se me dañe el pelo Así decía Marcelo Pero hablando sin pensar Que no se puede dañar Lo que nunca ha sido bueno Y hoy no me gusta la cama Que me ha dado Que me ha dado Es que en el agua nadie se escapa La balsa y ponte una tapa Porque yo no me gusta una tapa Que me dañe el agua Y cuando la gente dispara el agua No se salva el de la ganta Porque yo no me gusta la tapa Que me dañe el agua Y mira, mira, mira Que se soca una ranta Donde yo no me gusta una tapa En el agua nadie se escapa Salsa Salsa No te salva el de la ganta Que me dañe el agua Máquina, máquina, máquina Máquina, máquina Yo te dije que no hay caballo, yo te dije que es la vaca. Tu trozo de luz, tu trozo de tapa, que me la voy a dar. Se está sorrisado, pero el agua no se seca la di. Cuando no se le muda la papa, tu trozo de luz, tu trozo de la tapa, que me la voy a dar. Que se te va. No se le muda la papa, que me la voy a dar. Tú te dijo que es la vaca del cielo, tu trozo de luz, tu trozo de luz, tu trozo de luz, tu trozo de luz, tu trozo de luz. Esperando que el baile de llover Pare y me pa' la playa Porque el sombrero busca una capa Que le haga para que se tapa Gracias por ver el video